Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse de Dios Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus despechos Y no olvidarlos nunca jamás Y todos dicen Que no te quiero Que no te adoro Con frenesí Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida Daría por ti Que no te adoro Te adoro Gracias.